... Para nosotros es un orgullo muy grande poder estar viviendo hoy este momento histórico que tiene que ver no solo con recordar lo que fue esta masacre, sino también con poder estar participando activamente del juicio a los responsables de esta masacre. Que después de 40 años, hoy estén sentados en el banquillo los acusados, los 5 responsables, tiene que ver con un logro. Con un logro que es posible gracias a la lucha de muchas organizaciones políticas, sociales y sindicales que durante mucho tiempo mantuvieron bien altas las venderas. Esta muestra no solamente representa ese momento histórico, sino también representa el momento que estamos viviendo hoy, que es un momento, después de tanto tiempo, de alegría. Porque tenemos que estar muy contentos y muy alegres de que finalmente a todos aquellos que pensaban que la impunidad iba a gobernar en este país, se les acabó el tiempo, se les acabó las esperanzas. Yo creo que el principal triunfo político que tenemos nosotros es tener el presente que estamos viviendo hoy, donde muchos de los sueños, de las utopías, de ese capital simbólico que levantó la generación del 70 y los compañeros de Trelew, están más vigentes que nunca y se pueden cristalizar en políticas públicas que ayudan a la construcción de la justicia social, de la distribución de la riqueza y de la construcción de una democracia en avanzada. Por la lucha incalzable de nuestras madres, nuestras abuelas, los familiares, los organismos, y por esta decisión política desde el 2003 del gobierno, primero de la mano del querido Néstor y ahora de la Presidenta Cristina, podemos tener esta posibilidad de que la democracia y los tribunales de la democracia juzgue a estos genocidas. Para mí es un hecho significativo, un hecho que tenemos que acompañar, porque en definitiva lo que está en juego acá es poder desterrar la herencia de la dictadura y avanzar en un proceso de democratizar al Estado y democratizar a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.